¿Por qué negro o blanco? ¿Por qué? Se te ve el cable Se te ve el cable ahí dibujando a un pinocho a mano Eric Ophir ¿Vas? Eric Fir, yo tengo que decir Fir No sé, creo que tanto como de pleito que tenemos últimamente por cuestiones de trabajo Como que a la vez nos hace, no sé, platicar más ¿América o Pumas? Pumas, igual Pumas, universitario Yo la verdad odio el fútbol, pero el América es pa' puto ¿Metálica o Slipknot? Metallica Yo Slipknot, creo que no sé, él es más viejito que yo ¿Bronco o los Tigres del Norte? Con esa, esa ¿Quién es? Ah, Bronco Los Tigres del Norte Solo me quisiera la contraria Por eso ¿Mortal Kombat o Street Fighter? Street Fighter Porruco Pinball Pac-Man No, yo Street Fighter también ¿Anaí o Belinda? ¿Pa' qué? Pa' lo que quieras Belinda Belinda ¿Belinda? Sí, ¿no? Todo eso ¿Tour o estudio? Tour Prefiero echar tour Me gusta viajar Ay, cada uno tiene su magia Pero creo que grabar Porque me gusta como un poquito la dinámica Y como el reto O sea, al final del día Como que al tour vas ya preparado O sea, ya ensayaste Ya sabes qué hacer Y en el estudio como que Llegas con una idea Pero al final pasan cosas Y tienes que como Como retarte a ti mismo Para hacerlo ¿Cerveza o vino? Yo cerveza Cerveza porque No sé Refresca No, no El vino es rico obviamente Pero no sé La cerveza tiene su magia Y es El vino da unas crudas Creo que era menospreciada Un poco la cerveza Puedes comprar cerveza también ¿Qué cerveza? ¿Artesanal? Me gustan las artesanales Me gustan las vergas Que no sea el burro ¿Qué más? ¿Qué más? Venga Ay, sí ¿De perrito o misionero? Yo prefiero de perrito Ponte Perrito Pues sí, de perrito O sea, yo hacerlo Obviamente O sea, ladrar ¿Digital o en físico? La verdad yo Digital O sea, me gustaba mucho La onda física Especial en coleccionar discos Y todo Pero acepté como ¿Qué es el futuro? O sea, al final del día Por más que trates De juntar ahorita Ya ni los hacen con tanta calidad Ya ni le echan tantas ganas al arte Ya es nada más No sé, escuchar la música ¿Digital por practicidad? Sí, por espacio En los dispositivos Y porque ya lo tienes en todos lados ¿Blue Demon o El Santo? Santo No sé, está cool El Santo por su nave La chingona Backstreet Boys o N-Sync N-Sync Obviamente Y sí me gusta La verdad Porque hacía sus coreografías Exacto Porque los chinitos Justin Sopa Marucha, ¿no? Una ramen Sopa ramen N-Sync O-B7 o Cabá Yo creo que O-B7 Pues no sé Igual ni la conozco Solo piense en ellas ¿Cuál está mejor? Las de Cabá o las de B7 Las de Cabá, ¿no? Eres un loquitito ¿Tú? O-B100 Chopo o Lagunilla Chopo Chopo En la Lagunilla Encontrabas las Martins Sí, solo ahí las encontrabas El Chopo Sexo oral Dar o recibir Híjole Me gusta dar Creo que dar Obviamente siempre es lindo Recibirlo, ¿no? Pregúntele a nadie Cabify o Uber Cabify o Uber Cabify Cabify No, no, no La verdad La verdad La verdad Todos saben que sí Tenemos algo con Cabify Pero siendo objetivo Uber ha perdido Como un poquito de calidad Cabify se mantiene fino O sea, sigue sintiendo Un servicio como premium Además, si estás atorado En el tráfico Te cobras solo por Por distancia Y no por tiempo Esto no fue un comercial Cabify Chichis o nalgas Nalgas Obviamente las dos Pero la lógica es Una mujer Con muchas chichis Y con nada de nalgas La verdad Se ve rara Y una mujer Con mucha nalga Con buena nalga Y con nada de chuchi Se ve estética Se ve bonita Chichis Me gustan Depilada o sin depilar Pues un término medio Casi te corto Es que ese pedo De totalmente pelón Está raro Recortado tapetito Leggings o minifalda Leggings Pero pues que no usen No camel toe O sea como que los leggings Logran hacer que más mujeres Se vean Se vean bien Que la minifalda A mi si me gustan Leggings Tanga o bikini Eso es fácil Tanga Cachetero Que las tangas También no sé Ese calzoncito Como tipo Cachetero Eso Calzón cachetero Miró o Alisson ¿Tú? Esa fue para ti Ah bueno ¿Mino es para ti? Sí pero yo tengo una obvia cosa que contestar Yo también Alisson Alisson obvio Alfi o Manolin Te contestes wey Que prefieres Alfi o Manolin Alfi obvio wey Hijos de puta Pedro o Alejandro Fernández No sé No soy empático A ese tipo de música Alejandro Fernández Por lo que le acaba de pasar Y dijo Que se puso buena la fiesta Y ya Epura O soy water Obviamente soy water No voy a echar un comercial Pero sí Porque es mucho mejor agua Mucha mejor calidad Es alcalina Tiene beneficios reales Es alcalina A mí me dio sed ¿No tienes por ahí un poquito de agua? Ay pásame Electro llave Qué bueno Electro llave Eso es Está hecha con cariño 100% mexicana Jennifer López o Nicki Minaj Jennifer López ¿De qué? Bueno no De música Nicki Minaj Mil veces Poner el condón Solo o con ayuda Que ayuden un poquito Sí Es el favor que están haciendo Ja 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 Eso es lo que pasó Y ya la deja